Hola amigos de YouTube, hoy en este nuevo video y en este video pues les traigo una figura de las figuras grandes de Baby, Valora, de El Chief, de Orville Elephant, todos ellos y pues ahora les traigo a Nightmare Chica pues porque es una colección ya viejita que ya salió hace tantos años pero pues la quería traer pues para enseñárselas, ¿no? Y bueno, vayan aquí para verla más de cerca, les enseñé cómo se arma, quiénes o los demás personajes y bueno, primero les voy a enseñar la caja, aquí venía Nightmare Chica y aquí venía pues el, ¿cómo se llama? El torso de Nightmare on y bueno, acá dice Nightmare Chica, colecciona las 5 figuras de FNAF, esto es la serie 2 la serie 3 es la de los muñecos de Sister Location y la serie 4 es la última que tuve que fue la de, ay, la de Chip, la de Orville, la de Rockstar Freddy, Rockstar Foxy, todos ellos esa es la serie 4 y bueno, acá viene Old Freddy y atrás podemos ver la lista de todos los personajes que hay yo tengo a Nightmare Chica y también está Nightmare Bonnie, Nightmare Freddy, Nightmare Foxy, Fulltime Foxy y si los tienes a todos puedes formar de figura a Nightmare on y bueno, les voy a enseñar ya, bueno, vean la caja más o menos un rato acá trae el código de barras, información y todo eso y acá pues, no, no hay nada, casi de fondo nada más estas letras y ya y bueno, pues ahora les voy a enseñar a la figura que, bueno, Nightmare Chica venía acompañada con el torso de Nightmare on que, bueno, se le mueve la cabeza, pero a él no se le puede quitar la cabeza no es como los demás y bueno, trae acá sus, esto está mega padre, este detalle de sus costillas trae acá su torso está sonriendo con su mirada así como asesina se le voltea acá acá la cabeza y aquí tiene un agujero para sus brazos y acá para sus piernas y esta es la figura más alta ya que, bueno, pues sus piernas son como Nightmare Chica es del tamaño de todos los demás pero él va a medir como por hasta acá es la figura más, más alta de todos los que he tenido y bueno, aquí está Nightmare Chica que esta figura sí está mega padre viene bien detallada para estar de su tamaño así que, bueno, acá trae esta textura que traían los últimos que abrí es como una textura de naranja sus zapatos están mega padres sus pies, sus patas, no sé cómo se les diga porque, pues, es un pollo o pato ay, es un pollo una gallina ay, no sé bueno ay ah, chicken sí, es un pollo ya me acordé chica de chicken ajá entonces, bueno, acá trae acá como abierto se le enseña su endoesqueleto arriba está igual acá mega padre esto es una de las puras más padres se le mueven los pies pero no mucho esto se dobla el torso se le mueve pero algo esta figura venía con algunas fallas pues porque en primera el torso está muy miren muy como muy muy fácil de de mover no es que estas figuras son muy duras porque supone que son de colección pero bueno acá abajo trae unas como dientecitos como está un poco raro está muy padre la figura bueno, por atrás se ve así esto me gustó mucho que vinieron así como los lados rotos bien padre acá trae parte de su babero es la primera chica que tengo así grande porque las únicas mujeres que he tenido es Valora Baby y ya y ella es la primera chica chica porque pues Valora y Baby no son chica solo salieron dos chicas esta y su versión normal de este tamaño luego acá adelante trae su babero que hice el exit y viene todo rasgado y con ese toque como de mugrosidad sucio no se como se diga ay pobre normal entonces bueno acá trae los brazos este no se lo puedo mover porque de acá si se dan cuenta hay su pegamento porque venía roto ya sé que me dicen Kevin ¿por qué rompo estos juguetes? yo siempre los rompo que porque me salen volando y por eso los rompo pero esta les juro y les prometo que yo no la rompí así venía en la caja de hecho sus brazos venían así como colgando y este ya venía roto así que se lo tuve que pegar para para que no lo perdiera y bueno en este brazo pues así viene acá trae sus dedos están mega padres su mano viene muy 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 bien detallada y trae al Nightmare Cupcake que está increíble trae su vela sus ojos sus dientes está muy muy padre y luego acá tenemos al otro brazo que este brazo así viene bien ay ya la ando rompiendo entonces bueno acá puede mover el brazo así puede doblarlo y mover su y mover su mano está mega increíble porque tiene estas garras que es la segunda figura que tengo con garras porque Scrap Baby también traía sus garras los demás no traen garras los demás traen deditos entonces bueno vamos a moverlo y se le mueve la cabeza trae los dientes esculpidos un poquito como en 3D pero si se dan cuenta de este lado se ve que está rellena la boca de algo negro así no se ve bien pero así sí tiene los ojos de dos colores como en el juego y sus pelitos de acá arriba y bueno amigos de YouTube esa fue la figura vamos a la despedida si la quieren ver un rato bueno amigos de YouTube eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho ella va a salir en la serie me faltan muchos personajes sé que me faltan Nightmare Bonnie Nightmare Freddy Nightmare Foxy Funtime Foxy aunque no sé por qué incluyeron acá Funtime Foxy porque pues ya tengo ya hay una Funtime Foxy y incluyeron otra Funtime Foxy pero esta Funtime Foxy es como Mangle como el Toy Foxy y esta Funtime Foxy es un Funtime así que si se nota la diferencia si la llego a tener les muestro las diferencias entre las dos Funtime Foxys y bueno amigos de YouTube eso ha sido por todo eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho denle like y comenten si les gustó la figura o cual de las otras cuatro figuras grandes les hubiera gustado que tenga y espero que les haya gustado mucho y hasta la próxima ah y suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo video y ya se va a estrenar nueva temporada de Funtime Foxy es como es que esta temporada se divide en dos el parque y la otra que son presa ok y hasta la próxima